Corre a la cámara. ¿Algún mensaje? Sácala, sácala. Ahora métela, métela, sácala. Hola, ¿qué tal chicos? Soy Álvaro Reyes y aquí en este vídeo estoy con un crack, Carlos Andrade. ¿Cómo estás? Un placer tenerte por aquí. Encantado. Llevaba tiempo sin verlo porque había estado en la gira de Latinoamérica y había sido muy difícil mantener el contacto y principalmente pues seguir la dieta, hábitos alimenticios, gimnasio, porque estaba todo el día con la maleta, de un sitio para otro, todo el día con entrenamientos personalizados, dando conferencias. Es que principalmente en este vídeo les quiero comentar a mis seguidores, Carlos, cuál es la mejor manera de conseguir sus objetivos. Porque empieza un nuevo año, la gente siempre declara que quiere conseguir un montón de cosas, pero luego, ¿qué es lo que pasa según va pasando el tiempo? Que no consiguen una mierda. Que empiezan muy fuerte y al final acaban dándose por vencidos y no acaban consiguiendo sus resultados. Yo realmente, como eres mi seguidor, como te interesa el desarrollo personal y como considero que eres una persona diferente y una persona comprometida con lo que tú quieres, quiero darte, quiero revelarte el mayor secreto para conseguir exactamente todo lo que te propones. Pero además, como a mí me gusta liderar con el ejemplo, porque es lo que hacen los buenos líderes, yo voy a hacer exactamente lo que te voy a decir para que tú veas que yo también tengo un compromiso conmigo mismo y no solamente eso, sino que te voy a mostrar el resultado. La mejor manera para conseguir cualquier tipo de resultado y de objetivo es declararlo públicamente. Porque una vez que tú te expones y te muestras y le dices a la gente, voy a conseguir esto, hay dos opciones, que lo consigas y que toda la gente te diga, muy bien lo has conseguido y te ganas su credibilidad, o hay otra segunda opción, que no lo consigas, que no lo hagas y sobre todo, que tú faltes a tu palabra. ¿Y sabes lo que pasa cuando tú faltas a tu palabra? Que nunca nadie más vuelve a confiar en ti, que pierdes completamente la credibilidad de toda la gente, que ya no te toman en serio y que ya no te van a respetar. Entonces, cuando tú haces una declaración pública de lo que vas a conseguir, es o lo haces o lo haces. Por lo tanto, estoy aquí con Carlos y me voy a comprometer con él y con todos vosotros a cumplir un objetivo sí o sí. Porque, ¿qué es lo más importante de cada persona, Carlos? La palabra y su compromiso de cumplir con su palabra. Exacto, si una persona no tiene palabra, su valor está por los suelos y ya nadie más va a confiar en él. Entonces, yo ahora mismo estoy aquí en el centro de Power Explosive, me he tomado ciertas medidas, de hecho, aquí está realmente todo el análisis y todo el estudio que me han hecho, ahora mismo estoy en 83,7 kilos, tengo un 25% de materia grasa, mira encima cómo mola aquí, me han hecho un Scanner en 3D, ¿sabes? Para que vea exactamente cómo soy. Y yo me voy a comprometer, porque este es uno de mis objetivos este año, me voy a comprometer con todos vosotros y con Carlos, que lo tengo aquí presente, a que el día 15 de marzo, o sea, como en dos meses aproximadamente, yo voy a estar en 80 kilos, y os lo voy a demostrar al 100% que es posible, con compromiso, con acción, con un montón de viajes y cosas que hacer, que se puede lograr absolutamente lo que quieres. Entonces, también yo me he comprometido aquí a algo, pero yo también, ya que tú estás viendo este vídeo, quiero que tú te comprometas a algo, y quiero que utilices los comentarios de este vídeo para decir exactamente cuál va a ser tu compromiso, cuál es el objetivo que vas a lograr, y sobre todo, en qué fecha vas a lograrlo. También te motivo a que hagas público exactamente el objetivo que tú vas a lograr, lo puedes hacer público en Instagram y etiquetarme, lo puedes hacer público en YouTube y etiquetarme, o lo puedes hacer público en Facebook y etiquetarme, para que yo también sea consciente del compromiso que estás llevando a cabo, y que te comprometas al 100%, sin ningún otro tipo de opción al fracaso, para lograrlo y al final acabar teniendo eso que tanto mereces. Carlos y yo estamos hartos de ver a la gente que se está proponiendo cosas continuamente y fracasando en el intento. Aquí tienes una de las fórmulas secretas para lograr absolutamente todo lo que te propongas, y es declararlo públicamente. Así que, espero que tomes acción, espero que en los comentarios me dejes exactamente cuál es el objetivo que vas a lograr, y sobre todo, que me etiquetes tanto a mí como a Carlos en las redes sociales, para que nosotros veamos cuál es tu proceso, cuál es tu compromiso, y cómo de importante es para ti tu palabra. Además, ¿qué vamos a hacer en tu Instagram, Carlos? En mi Instagram voy a ir poniendo su proceso, siempre que entrenemos y nos veamos voy a grabarlo, y también podéis poner con el hashtag Andradefitness y ÁlvaroDegue, ¿te parece bien? Todo su proceso de cambio, tanto la parte de nutrición, entrenamiento, como sobre todo la parte mental, porque este buen hombre va a ser consciente de todo su proceso mental y todas las resistencias que tienes. Es decir, vas a ser consciente de todos los autoengaños, todos los autoengaños mentales, todas las creencias que eres consciente y las que no, y lo que no eres consciente te lo voy a hacer saber bien, ¿vale? ¿Te queda claro? Me queda claro, me queda claro. De que esto es una cuestión también muy mental. El cambio físico empieza aquí, de base. La parte técnica del entrenamiento adecuado de la nutrición también tiene que estar ahí. Y luego, cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo, y esto al final, en todos los años que llevo en esto me he dado cuenta. Y hay que ir también adaptando el proceso al día a día. Esto también es súper importante. Adaptar el proceso al día a día, las circunstancias personales de él, de la persona, es súper importante. Hacer frente a todos los acontecimientos que van surgiendo a lo largo del día a día. Esto es súper importante también. Pues muchas gracias Carlos, aquí tenéis mi compromiso, escribid vuestro compromiso, y nosotros vamos a seguir tomando acción masiva, porque creemos en un mundo mejor, porque nos merecemos una vida mejor, y porque vamos al 200% para lograr todo lo que nos proponemos. Un abrazo, y hasta pronto chicos.